Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Salmo 122, versículo 1. ¡Feliz sábado para todos! Que Dios pueda llenarte de su Espíritu Santo, que podamos disfrutar de la comunión de nuestro Dios y de nuestros hermanos. El devocional para el día de hoy se titula ¿Cuál es la autoridad de la asociación general? Tercera parte. Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5.23 Las aclaraciones a menudo surgen de un intercambio de opiniones. Indudablemente ocurrió eso cuando la iglesia luchaba con el problema de la autoridad de la asociación general. Posiblemente, siguiendo el ejemplo de las declaraciones de Jaime White sobre el tema, George L. Butler, presidente de la asociación general desde 1871, también decidió escribir sobre el poder del presidente de la asociación general. Nunca hubo ningún gran motivo en este mundo sin un dirigente, y en la misma naturaleza de las cosas tampoco. Afirmó en su discurso sobre liderazgo en el congreso de la asociación general de noviembre de 1873, si bien Cristo es la cabeza de la iglesia, razonó, no es poca cosa entorpecer a una persona cuando Dios la ha llamado para el liderazgo de su causa. Butler no tenía ninguna duda de que Jaime White había desempeñado un papel similar al de Moisés, y que en todos los asuntos de conveniencia en la causa adventista era correcto dar la preferencia a su opinión de White. Si bien Butler aparentemente estaba escribiendo para apoyar a Jaime White como el verdadero líder de la iglesia adventista, indudablemente, al mismo tiempo estaba tratando de fortalecer su propia postura. En respuesta, los delegados al congreso de la asociación general resolvieron que avalamos plenamente la postura tomada en el documento leído por el pastor Butler sobre liderazgo, y expresamos nuestra firme convicción de que nuestra incapacidad para apreciar la mano guiadora de Dios en la selección de sus instrumentos para llevar a cabo esta obra, ha dado lugar a graves daños a la prosperidad de la causa y a nuestra propia pérdida espiritual. La resolución concluía con un compromiso por parte de los delegados a fielmente considerar los principios que Butler había enunciado. Las exageradas afirmaciones vertidas por Butler en cuanto al liderazgo individual incomodaron visiblemente a los White, no solo porque Butler les asignó una función similar a la de Moisés, sino también porque veían peligros en la glorificación de las autoridades humanas. Jaime sintió que tenía que enfrentar sus demandas públicamente. En la Science y en la Review no dejó ninguna duda en la mente de nadie respecto de que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que nunca designó a un discípulo a particular para dirigir los asuntos de su iglesia. Señor, como miembros y líderes de tu iglesia, ayúdanos a nunca perder de vista a Cristo, que es quien manda en última instancia. Que Dios pueda bendecirte, que pueda poner de su dulce paz en tu corazón, que puedas reflejar el gozo de nuestro Dios, que podamos compartir juntos las buenas nuevas de salvación. Fuertes abrazotototes, lluvias de sonrisas de alegría. Si Dios nos permite, nos escucharemos. Hasta mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!